Quedan pocas horas para que los niños de Cienpozuelos se vayan a la cama para esperar la llegada de los Reyes Magos, pero antes hemos querido hablar con ellos para ver qué les ha parecido la cabalgata de este año. Eh, bien, y mucho mejor que el año pasado. La cabalgata me ha parecido más bien que todos los años. Las chuches, las carozas, muchas cosas. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo sobre cuál es su rey mago favorito? Mi rey mago favorito es Melchor. Baltasar. Mi rey favorito es Melchor. Mi rey mago favorito es Baltasar. Ahora, una difícil. ¿Qué le han pedido a los Reyes Magos? Me he pedido, eh, mi cosa más importante es un Haberbock. Pones los pies y te inclinas y va para adelante, para atrás, para los lados. Eso lo he querido desde siempre. Unos cascos y un peluche. Un móvil con la funda verde. Lo que quiero es un cuevo, como, no, es que suena como una cueva y es como un monopoli. Cuatro o tres palos. Nada. Nada. De momento no he hecho la carta. Es que hay que avanzar. Pero en lo que sí se ponen todos de acuerdo es en la pregunta más importante de todas. Tienen que responder a la vez. ¿Habéis sido buenas? ¡Sí! ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! ¡Sí!